Vamos a ponernos serios nuevamente porque está conectado el concejal de Simoca, Luis Escobar. ¿Cómo estás Luis? José Broco, Lucas Correa, Ingrid Brito, te saludan, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, buen día José, buen día Lucas, buen día... Ingrid, Ingrid. Ingrid, Ingrid, perdón. Ahí estamos. No, no, todo bien. Luis, ¿cómo está la situación en Simoca hoy, luego de esta denuncia pública que hiciste, de que faltaban unos 2 mil millones de pesos entre lo que había mandado el gobierno de la provincia y lo que decía, o la rendición de cuenta que hacía la municipalidad? Mirá, nosotros sesionamos el jueves santo, el jueves santo para tratar la renuncia del contado general, que es Raúl Alberto Alderete, ya que se lo trata por el Consejo Deliberante, y porque se pidieron la renuncia de dos funcionarios, tanto el secretario de Hacienda como el contador general del municipio. Y el jueves santo, donde le planteé a los señores concejales, a mis pares y a todos, y había varios vecinos en la sala de sesiones, donde dije que yo no aceptaba la renuncia del contador, ya que lo mejor era que venga y dé explicaciones antes que se vaya, ¿qué pasó con los 2 mil millones de pesos de todos los simoqueños? Donde ese dinero se hubieran podido hacer varias obras de gran infraestructura, por ejemplo, la terminal de ómnibus, que es una obra tan anhelada de los simoqueños, y una planta de tratamiento de líquidos cloacales. O sea, con ese dinero se podría haber hecho y concretado las dichas obras, sin depender del gobierno nacional, donde ellos ponen excusa ahora en el municipio actual, de que no podrán hacer las obras porque en el gobierno nacional hay un ajuste tremendo en tema de obras públicas. Y la concreto, ¿se sabe qué pasó con esos 2 mil millones de pesos efectivamente? Bueno, lo que ellos contestaron, y donde se trató una ampliación del presupuesto 2023, o sea, una ampliación del presupuesto del año anterior, y una rectificación de los balances y ejecuciones presupuestarias, donde implementaron los 2 mil millones de pesos ingresaron al municipio, pero así como ingresaron, se gastó. Se gastó a través de inflación de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Así que, así como te digo, me dieron la razón. ¿Pero dicen en qué se gastó? Se gastó 1.050 millones en obras públicas y el resto en bienes y consumo y servicios no personales. O sea, más de todo el gasto que ya tenían planteado en el ejercicio anterior, ¿entendés? O sea, se agregó directamente, así como dieron razón, que se ingresaron 2 mil millones de pesos, se agregó, bueno, pongan en las partidas presupuestarias, pongan que se gastó más 1 mil millones de pesos en obras públicas y el restante en bienes y consumo. O sea, inchequeable. Exactamente, exactamente. Entonces, obviamente que yo voté en contra, no me parecía un fundamento razonable, pero bueno, se lo terminó aprobando por mayoría y un solo voto en contra. ¿Cómo está compuesto el Consejo Deliberante de Simoca? ¿Cuántos concejales son y cuántos responden al oficialismo? Somos 10 concejales porque es un municipio de segunda categoría y es 9 contra 1, son 9 oficialistas, un solo opositor. Concejal, ¿qué explicaciones dieron con respecto? Cuando usted hace la denuncia, entiende que las cuentas, o sea, cuando uno da cuenta de las obras que se realicen, no estaban esos 2 millones. Digo, ahora después de en otro ejercicio, como es el que está actualmente, por supuesto, llevando a cabo el nuevo intendente, recién ahora empiezan a contestar el anterior. ¿Por qué oportunamente no se hizo ese descargo? ¿A dónde se utilizó ese dinero? Mira, Ingrid, ellos directamente, cuando yo les planteé en la sesión, en la primera sesión de este error, donde no coincidían los balances con el boletín oficial de la provincia, obviamente me pusieron en duda que era una información errónea, que estaba todo bien, que ellos confiaban en el contador general y en el intendente actual, y después lo aprobaron, por supuesto, pero después me dan la razón, después de varios meses, varias semanas, donde hicimos pública la denuncia, recién ahí me dieron la razón, donde sí se ingresó, pero bueno, se entrepapeló, fue una negligencia, fue un error de tipeo, como dice el ex intendente y elegidor actual, Marcelo Herrera, un error involuntario, donde directamente no existe error de tipeo en distintas partidas presupuestarias, es algo alevoso lo que hicieron, y de la misma forma, te digo, después de la sesión del jueves santo, me reuní con el ministro del interior, Dario Monteros, que me convocó, y le hice una pregunta similar, donde me dijo directamente, que fue una negligencia, por parte del contador general del municipio, y donde se ponía a disposición, él, para esclarecer la finanza, pero en verdad, yo creo que habría que preguntarle al ex ministro, y actual vicegobernador Miguel Ángel Acevedo, si tenía conocimiento de todo esto, porque él era el ministro antes, donde pasó todo esto en su administración. Ahora, concejal, este tipo de errores se deben cometer, digo, yo soy perito mercantil, hace añares me recibí de la secundaria, y cuando yo hacía los libros diarios, libro compra, libro venta, libro diario, de entrada y salida, jamás se nos permitía, a nosotros un error, digo, estudiante, te estoy hablando de secundaria, para lo que es los asientos, lo que son los asientos específicamente, y mucho más en un funcionario, me imagino que este tipo de errores, no podría haberse cometido, y mucho menos haberse dado cuenta, un concejal de otra área, digo, no alguien de la misma línea, que corrobore, porque esto va pasando de mano en mano, para ver cómo, va como suscitando varios controles, hasta que llega al plazo final, tal vez el ministro no sepa de esto minucioso, pero sí dentro de la administración del municipio, debía haber saltado este tipo de errores, ¿entiende usted que es así? Sí, lo que pasa que no lo, mira, para mí lo que pasó en Simoca, es la punta del iceberg, de todo esto, que está pasando en la provincia, y deberían investigar, si no fue el mismo modus operandi, en toda la provincia, ¿por qué? Porque este dinero ya nos pone en duda, de que fue utilizado para la campaña política, ¿me entiendes? Porque es lo último, estos 2.000 millones faltantes, son los últimos cuatro meses, del año anterior, pero tendríamos que poner en duda, dónde fue ese dinero a parar, y cómo se lo utilizó, pero, con el tema de, de la administración, ellos, directamente, también el internet actual, el vivo Eloy Salazar, leyó en la apertura de sesiones ordinarias, el primero de marzo, y leyó, la ejecución presupuestaria, de todos los gastos que se hace, del primer presupuesto, o sea, donde están todos los errores, entonces, ya venían sabiendo, en claro, todo lo que estaba pasando, para mí, no hay errores de tipeo, para mí, ellos sabían, y justo, justo, hubo un concescal, donde se dio cuenta, y se percató de todo eso. Luis, te hago una consulta, sabía, tengo entendido que tenías, o te estabas asesorando, para presentarte, en la justicia, para pedir que se investigue, esta situación, ¿cómo va, ese tema? Y, estamos tratando, con mi abogado, estamos, hablando con el equipo técnico, para ver cómo la, la encaramos, pero, posiblemente, y como se están dando las cosas, se podría, ver que hay, malversación de fondo, e incumplimiento, de funcionarios públicos, habría que investigar bien, pero, podría, haberse, violado esos artículos, del código penal. ¿Sentiste el acompañamiento, de los carregionarios, concejal? Sí, 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 la verdad que, le agradezco un montón, a, a Mariano Campero, a Roberto Sánchez, a Cristian Salazar, eh, a la legisladora, Raquel Nieva, al legislador, Manuel Curel, la verdad que, me llamaron, distintos, eh, dirigentes, y, y, sentí todo su apoyo, porque en este momento, a estar solo, eh, en, en Chimoca, es un poco, complicado, ¿no? eh, ir a, ir a trabajar todos, todos los días, y que te miren con una cara, eh, no muy, contento de verte. Eh, ¿te, sentiste algún tipo de amenazas, eh, a partir de estas denuncias públicas, que venís haciendo? Y son gajes del oficio, José, eh, sí, me, me, me hicieron llegar un par de, de dichos, para no decir otra cosa, eh, pero bueno, son parte del oficio, del, del oficio, donde uno ya, hace cuero, y, y yo sabía dónde me metía, porque muchos de, de mi equipo me, me decían, concejal, está sabiendo lo que va a hacer, y sí, le damos para adelante, porque la verdad que no puede, eh, quedar esto en la nada, y, y que ellos, eh, se lleven todo el dinero de los inmoqueños, o gasten de manera inmesurada, sin ningún control. Qué triste, ¿no? Que estemos en democracia, desde hace tantos años, y usted como concejal tenga, eh, o sea, ese reparo, ¿no? De que sus propios compañeros les dijeron, o sea, va a hacer la denuncia, pero, aguardá que van a venir amenazas, mensajes, y cosas así, ¿no? Y que uno tenga que seguir recurriendo a la justicia, para que esto quede, eh, visible, ¿no? Porque si algo le llegase a pasar, concejal, tiene que quedar registrado en las denuncias, ¿no? Es triste que, que los argentinos estemos viviendo este, este episodio, ¿no? Después del, del 83, que tenemos, ya, ya somos totalmente, supuestamente democráticos en todo sentido, ¿no? Sí, sí, la verdad que es muy triste, pero bueno, es, es algo por lo que el pueblo, me, me, me eligió y, y tengo que, que trabajar para eso, porque me dio su confianza a través de su voto, así que estoy haciendo mi trabajo como tiene que ser, que es controlar al, al poder ejecutivo. Luis, te agradecemos muchísimo la comunicación, que tengas, buen día. Buen día, José, muchas gracias, Ingrid y Lucas. Abrazo. Y un saludo enorme a toda su audiencia. Bueno, muchísimas gracias, que tengas buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte lo que concejaba. A ver, hay una frase que me quedó picando, que es, que él dice o pide que se investigue si esto no forma parte de un modus operandi. A ver, porque lo que hacemos periodismo, muchas veces, pero estamos hablando desde la época de Alperovich en adelante, que decían que el gobierno mandaba plata a los municipios y a las comunas, y después los municipios tenían que devolver un porcentaje. Que era la famosa caja única. Para hacer caja. ¿Te acordás, José? Exacto. Para hacer caja para la campaña. ¿Te acordás la caja única? Sí. ¿Te acordás la caja única en Alperovich? O sea, hubo mucho fomento del tema caja única. Alperovich instaló que todos los dineros que venían de nación llegasen a la provincia a la caja única. Y desde ahí sí, él con prioridad iba a ver cómo lo iba a distribuir. Desde allí el tema. Después, el tema de la campaña política, que esto es algo muy importante, por eso él dice de un modus operandi, cuando empieza la campaña política se sabe que hay otro tipo de dinero que da vuelta. Y siempre se especuló con que tenía que ver que venía del erario nacional, o por lo menos era plata para la campaña. Los mismos punteros políticos te dicen, no, la plata para la campaña la vamos a distribuir así o así. También hemos visto cola de gente para recibir algunos subsidios. Sí. Pero es como más blanqueado eso. Eso sí. Pero lo negro es, cuando es el día de las elecciones, vos ves gente que se moviliza, movilizadores que van a golpear la puerta y dicen, señora, ¿te acordás que yo te iba a dar el voto? Gente que paga por el voto. Yo creo que la única que sigo teniendo los troqueles que no valen ni un peso. Mi voto es medio triste lo mío, pero todo el mundo lo vende. Es más, lo venden en distintos lados. Sacabas una copia, yo también lo tengo, no tengo acá la cartera, pero lo tengo para hacerle ver que yo no lo vendí. No vendí mi troquel. No vendí mi troquel. Yo me hice un asado. Claro. Hay una persona que conozco, pero en serio, no puedo dar el nombre, no lo tengo en casa a todos. que me dice 30 mil pesos. Eso con los votos. Y yo, escuché, el mío no vale nada. Pero bueno, ese tipo de plata, viste, es el que se mueve y es lo que el concejal dice, tratando de decir como modus, o sea, operando y como que esta es la manera de movilizarse en la política. Mira si esta es la punta del iceberg y empiezan a desentrañar cómo usa la plata negra, la política. Estamos hablando de Simoca, ¿no? Imaginate otros municipios. De primeras. Sin duda.